Hola, soy Elisa Hortaliza y te voy a dar la clave para que tu huerto sea todo un éxito. La clave es el mantenimiento. Tienes que tener un muy buen riego. Recuerda de no encharcar tus plantas y tampoco dejar que se seque mucho la tierra. Número dos, abona muy bien y fertiliza. ¿Qué es esto? Puedes aplicar fertilizantes foliares, que son por medio de un spray directo a las hojas, o abono a la tierra, como puede ser. Hay muchísimos tipos de abono, estiércol de caballo, estiércol de borrego, lombricomposta, tucomposta y fertilizantes foliares pueden ser el ixiriado de lombriz, puede ser un tecito de plátano que le va a aportar este potasio a tus plantas. Averigua muy bien de todos estos fertilizantes y hazlos por lo menos una vez a la semana. Número tres, deshierva. Quita todas las hierbas para que no estén compitiendo por nutrientes, ni por humedad, ni por sol. Estas hierbas que no te van a dar alimento, quítalos para que las otras puedan crecer muy bien. Número cuatro, aplica preventivos para plagas. Y recuerda que si tienes por ahí insectos, no necesariamente es plaga. Tienes primero que aprender a distinguir cuando ya son muchos y se están comiendo tu huerto o simplemente están por ahí de paso o de visita. Número cinco, observa tus plantas. Las plantas nos hablan. Se empiezan como a entristecer, se empiezan a hacer las hojas, se empiezan a hacer churritos, si les ataca una plaga o a deshidratar y se empiezan a gritar las hojas. Ellas mismas te van a estar avisando qué es lo que les hace falta. Es súper importante informarnos para poder actuar antes de que algo suceda en nuestro huerto. Con estos tips vas a mantener todo tu huerto en armonía y vas a ver que el cultivo de él va a ser todo un éxito. Soy Elisa Hortaliza y continuamos en Sale el Sol. ¡Gracias!